Yo sé que te crees fantástica, perfecta y sin un error. Te marchas sin darme un don de ni un porqué, no sé cómo podré sobrevivir sin ti. Ya sé que te crees un águila que vuela sin un adiós. Y yo siempre aquí esperando una vez más, sabiendo que de ti no hay nada que esperar. ¿Y qué culpa tengo yo de seguir enamorado de ti? Mi cabeza dice no, pero el corazón me pide un sí. No, 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 y qué culpa tengo yo. No, 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 y qué culpa tengo yo. Y sé que por fin regresarás segura de mi perdón. No puedo guardarte ni rencor. Amor, tú eres mi luz. Amor, tú eres mi Dios. No, 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 y qué culpa tengo yo de seguir enamorado de ti. Mi cabeza dice no, pero el corazón me pide un sí No, 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 y qué culpa tengo yo No, 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 y qué culpa tengo yo No, 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 no